En la cocina tradicional mexicana es común ocupar ollas de barro para cocinar o almacenar los alimentos, pero existe la costumbre de curar antes la olla. ¿Quieres saber más sobre esto? Quédate con nosotros. Curar una olla o curar el barro, como lo llamamos, es una técnica justamente que nos permite cerrar los poros del barro. No todos los barros lo necesitan, hay algunos barros que son muy compactos, o sobre todo tienen una técnica que se llama bruñido, que es pulir el barro. Esos barros no necesitan curarse porque ya tienen una técnica que se hizo desde la creación de la pieza. Pero hay otros barros, los más comunes, los que utilizamos casi con las cazuelas, las ollas, los comales. Estos sí, estos necesitan curarse porque es un tipo de barro que es muy poroso, entonces necesitas cerrar esos poros. Básicamente hay como tres técnicas principales, o la principal es la que se cura con cal, que es la más común y conocida en todo el país. Sin embargo, es una técnica un poco más complicada porque además de obtener la cal, lo puedes hacer con cal normal de construcción, pero significa hacer esta mezcla o esta pasta ligera y ir cerrando hasta que se vaya cubriendo todo, se vaya secando y después ponerla a cocinar. Esa es como la más común o la más tradicional que encuentras en casi todos los pueblos. La segunda es una que es muy fácil, que es con agua, poner a hervir la pieza, con agua, algunos le ponen jabón, en fin. Sin embargo, no siempre responde de la misma manera, depende mucho también del barro. Pero hay una que me gusta mucho porque además es algo que todo mundo puede hacer en casa sin problemas, sin dificultades de absolutamente nada. Si acaso un poco de inicio el olor, pero es algo que te lavas y ya. Es curarla con un diente de ajo, ¿no? Y básicamente es voltear la pieza y luego pasar un diente de ajo y este empezar como a rasparlo, a rasparlo, a cubrir todo el fondo o la parte debajo de la olla o de la pieza y con eso queda curada. La pones a secar un rato, la pones a hervir con agua, tiras esa agua y ya tu pieza quedó curada. Aparte cocinar o almacenar comida en una olla puede mejorar el sazón, ya que ésta suelta ciertos minerales que hacen que tus guisos sepan aún más ricos. Con imágenes de Esteban Pérez, Samantha Martínez. ¡Gracias!